hola muy buenos días tardes noches de lo que sea cuando estén bien este vídeo espero que estén súper bien en esta ocasión les traigo la guía o gameplay de cómo sacarle mil puntos de gamescore a cobox pitch es un juego de chile and dog interactive y como nos tienen acostumbrados tiene un código de creador el código es encima encima abajo abajo encima encima derecha izquierda x cuando lo metamos le ponemos saltar niveles de todas formas dejar el código en la pantalla para que lo pueda meter más fácilmente el juego es bastante sencillo se termina en menos de cinco minutos sólo hay que saltar todos los niveles y habremos terminado el juego hay unas partes donde tenemos que apretarle a para pasar la historia pero es igual súper veloz entonces cuando tenemos que picarle a le picamos y luego saltamos los niveles con el stick izquierdo apretándolo y hacia enfrente hacia la derecha perdón tiene un costo de 6 99 euros 6 99 dólares o 123 pesos mexicanos salió este pasado 18 de octubre del presente el juego no necesita una guía auditiva entonces pues sería todo de mi parte ahora disculpa porque no salen las notificaciones de los logros sin más por el momento alguna duda sugerencia o comentario aquí abajo en la cajita de comentarios hasta la próxima aquí abajo si no 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 ¡Ay! ¡My roommate! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 But most importantly, I realized that places, cities, countries, those are just a background. The most important thing is people that are close to you. People who make you laugh and cry, people who make you laugh and cry, Gracias.